Doctor, ¿qué deporte le gusta a usted? ¿Qué deporte practica a usted? Corro, hago bicicleta, nado, practico box, he hecho de muchos otros deportes y ahora estoy utilizando el TRX, que me parece un método de activación y de tonificación muy importante. ¿Casi todo el mundo de niño soñó ser deportista, ser futbolista? ¿Usted soñó ser deportista o siempre soñó ser abogado? La verdad nunca soñé ser futbolista o deportista como tal, siempre me ha gustado el deporte, pero nunca pensé dedicarme profesionalmente. ¿De niño qué deporte practicaba? Qué bueno porque no lo hubiera... De niño, pues mira, siempre el tema del fútbol, era lo que estaba más cercano a la colonia, bote pateado, tacón, canicas, carreterita, esos eran de niño y ya después vas perfeccionando los temas, ¿no? Entonces ya, digamos en la secundaria tuve oportunidad de entrar a la guay. ¿Alguna vez jugó en algún equipo mateo, en fútbol, de mismo? En la prepa, jugábamos en la prepa, se llamaba Catedráticos, el equipo de prepa 6. ¿Y en qué posición le gustaba jugar? ¿Con qué persona metía? Jugué de medio, medio de ataque y luego de defensa central. Doctor, sufición por el equipo de los Pumas, ¿cuándo surgió? Mira, hay una inercia natural cuando yo ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México y pues poco a poco empiezas a hacer más Puma, más Puma, más Puma, más Puma, ¿verdad? Doctor, ¿algún ídolo de aquellos equipos Pumas según todo que a usted le gustaba jugar? Bueno, sin duda Caviño, yo Caviño siempre que lo veía era Cuellar, nada que ver con el Cuellar actual, ¿no? Sobre todo, digo, por la melena, pero era muy bueno. Hugo Sánchez, que estaba en ese tiempo, el Tuca, todos aquellos jugadores de Pumas que siempre lo recuerdo muy bien. ¿Siempre Puma? ¿Nunca ha habido otro formado? Sí, bueno, yo jugué en la Escuela de Fútbol de la América, ahí me llevaban, porque yo tenía amigos vecinos que iban ahí, entonces ya sabes a dónde mandan al niño a las tardes, pues ahí lo mandaban al fútbol. Doctor, en la parte del fútbol actual, ¿qué medidas implementará usted, por ejemplo, en la Constitución para combatir la inseguridad? Con las porras tiene que haber diálogo y tiene que haber reglas, y con eso funciona muy bien, con eso funciona muy bien, yo creo que va a seguir funcionando bien porque se ha hecho un buen trabajo en el gobierno del Distrito Federal y tenemos estadios seguros. Hay que seguir cada vez ampliando más los esquemas de seguridad, nunca caen mal.